La muerte y el pensamiento occidental, el rechazo de la muerte. ¡Eh! Te voy a comprar estos libros porque me parece que deberías, que te convendría leerlos. Esto es algo serio y profundo. Sí, verás, yo estoy obsesionado con la muerte. Es un gran tema para mí y tengo una visión muy pesimista de la vida. Si vamos a salir juntos debes conocerme. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable, en esas dos categorías. Y lo horrible son los enfermos incurables, los ciegos, los lisiados. No sé cómo pueden soportar la vida, me parece asombroso. Y los miserables somos todos los demás. Así que al pasar por la vida deberíamos dar gracias por ser miserables, por tener la suerte de ser miserables.